¡Ay, querido! ¡Luce, Señor, con la soledad y guarda tu gracia! ¡Levanta, mi amor, Señor, mi Pai! ¡Transporta, mi Dios querido! ¡Señor, desca guarda tu cielo, Pai! ¡Sobre la vida de cada uno, mi Dios! ¡Dá, Dios, Señor, nuestra mano con fuerza! ¡Agrá, Dios, Amado! ¡Señor, discúrgale en paz, mi Pai, mi Espíritu! ¡Luce, Ort, Dios, potatoes, pelo lado mil teRadio! ¡Meu Dios, 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 Amado! ¡ hemen, Dios, 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 Dios! ¡Madreumbna, Dios, 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 Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!